Hola, bienvenidos, soy López y esto es 13 News. Increíble, fueron hallados dos personas que llevaban viviendo más de 40 años en la selva de Vietnam. Ho Van Tan, de 82, y su hijo Ho Van Lang, de 41, vivieron por casi cuatro décadas inmersos en la selva y alejados de cualquier civilización, alimentándose de hojas, frutas y tubérculos que ellos mismos cultivaban. La historia fue revelada por uno de los hijos de Ho Van Tan, quien fue criado por un tío suyo en Hanoi. Los dos hombres fueron hallados por un grupo de lugareños que habían ido a buscar leña en el bosque. La avanzada edad del padre contribuyó a que accedieran a dejar su choza. La integración a la sociedad de los dos hombres comienza, ya que el padre apenas habla y el hijo apenas conoce unas palabras. Ahora podemos ver la tumba de Andy Warhol en vivo por internet. Según contó BBC, el Museo Andy Warhol de Pittsburgh en Estados Unidos habilitó una cámara de internet para que los internautas pudieran ver en vivo la tumba del artista y conmemorar así el 85º aniversario de su nacimiento, el pasado 6 de agosto. El director del Museo Eric Schinner dijo que la iniciativa es una forma fantástica de poner a Andy en el aire las 24 horas y los 7 días de la semana. Conectarlo a nuestra audiencia, finalizó el representante. Andy Warhol murió en 1987 y fue enterrado junto a sus padres en el Cementerio Católico San John de Baptista de Pittsburgh. Síganos en Twitter. Recuerde que también estamos en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en YouTube y en nuestra página de internet. En cualquier momento más 13 News.